Bueno pues aquí los encontramos ya en un nuevo día Aquí, bueno, en un lugar muy importante, muy especial Si los amigos suscriptores se preguntan ¿Dónde estamos? Pues, Laura, díganos, ¿dónde estamos? En mi casita En la casa de Laura Primeramente, bueno, ahí dándole la bienvenida a todos los amigos suscriptores Y dándole gracias a Dios por un día más de vida que nos ha permitido Decirle a los amigos que no, que no se despeguen de estos videos Porque la verdad vamos a traer muchas cosas bonitas Como siempre les hemos explicado en los videos anteriores que hacemos De que nos gusta mostrarles un poco de nuestro vivir en nuestros hogares Así que gracias por conectarse en este momento y síganos viendo Así es Gracias Yo me siento alegre por estar aquí en la casa de Laurita Bueno, no estoy adentro No estoy adentro, pero estoy afuera Sí, no la Acordándome yo que el día que yo me había venido aquí Pero no me acordaba cómo era la casa Hasta hoy que la vi de vuelta Pero me siento alegre de estar aquí con Laurita Y Laurita lo recibió con todo cariño Usted de noche ya ha venido a ver a Juan Sí Ella no nos dijo que pasáramos adelante Porque dice que No, no, dice que ella siempre castiga a la gente Le pone una penitencia primero Si pasan esa penitencia pueden entrar Bueno, entonces sean muy bienvenidos amigos suscriptores Esperamos que no se pierdan los videos porque van a estar chuladas Chuladas Y como aquí andamos con los ánimos al cien Al cien Ah, no, el número uno aquí Sí pues Ahora ahorita yo quiero saber que que nos va a poner la aguita a hacer hoy el día de hoy Sí Olga, pero primeramente denle la bienvenida a los amigos suscriptores Bueno, pues bueno y primeramente darle gracias a Diosito linda que es quien nos regala la vida Y pues ya invitando a las amigas suscriptores No me vean mis tresitos Que ya están mierda Agradecerles mucho por su tiempo Yo sé que están en el mentado receso a la hora de almuerzo Cuando nomás se levantan Cuando llegan de su trabajo Y le agradecemos mucho porque Yo sé que llegan cansados Y a pesar de eso Ven nuestros videos para desestresarse Exactamente Así muchísimas gracias Bye Igual Ya cortamos Y vaya Ándale Ignorado Ignorado Por si Dale Laura Dale Laura La bienvenida Laura Tú puedes Laura Ay señor No puedes primero denle gracias a Dios Porque me los ha traído con bien aquí a todos ustedes Gracias Laurita Y darle la bienvenida a los amigos suscriptores Diciéndoles que ahora estamos aquí En De yo vivo En mi casita Y sí esperando que se la pasen bien Que estén bien de salud Que Diosito me los tenga siempre bien Así es Marry Así es Bienvenidos amigos suscriptores Pues ya que ustedes se encuentran por ahí Al pendiente de estos lindos programas Estos lindos videos Pues agradecerles de todo corazón Allí pues por la fiel audiencia Y decirles pues que no se pierdan pues los videos Que bueno De este día pues porque vienen Muy importantes para cada uno de ustedes amigos Y saluditos Vágane 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 Este es el abuelo de Laura El abuelo de Laura La Laurita Por parte de la mamá Bueno yo nuevamente Este Eli le quiero dar las gracias a Laura Por permitirnos acá Y decirle de que si tiene un quehacer en su casa Nosotros con mucho gusto le vamos a dar Porque ahora Puede ser este día Nos vamos a Dedicar digamos A ayudarnos unos a los otros Como siempre le hemos dicho Que si alguien necesita nuestra ayuda Pues nosotros con mucho gusto le vamos a ayudar Así es Así es La Laurita Pues la Laurita Estamos a su disposición Bueno yo no voy a andar con la cámara Yo quiero decirle a mi amigo Fabricio Ahí que espero que le gusten estos videos Él me estaba comentando el día de ayer Él es de Ecuador Un saludito Un saludito Fabricio dice que Él se divierte mucho al salir al campo Desea estar en el campo Desea convivir con nosotros Dice que quiere venir Bienvenido Bendiciones para él Bendiciones saluditos Y decirle que Dios lo bendiga Y lo mantenga siempre con salud Y si se quiere venir Que se venga Que aquí lo esperamos Como ya hemos dicho Nosotros todo aquel amigo O amiga que se quiera venir acá Para El Salvador Nosotros con mucho gusto Le mostramos ríos Como ellos dicen Ríos, montaña Playa Canguilera Punches Punches Cangrejos Ajalines Todito lo que ellos les guste Nosotros con mucho gusto Los vamos a llevar A donde ustedes gusten Tal vez mostran los punches Que desde el día Que los agarren Desde el día Que el día que fuimos allá A comer mango Con Andrea Quizás me picó algo Pero aquí me pica Y me duele Pero diga A mí no me has preguntado nada Pero como vos te quedas bien Bien A preguntarte Como chiquito No te alcanzabas a ver No te alcanzabas a ver Tanto bla 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 Pongámoslos a hacer auto Digamos que vamos a hacer Por su porte No se veía Ajajajaja Eso es lo que vamos a hacer Mejor Ay, la verdad Por el porte No se veía Como chiquito No te alcanzabas a ver Que no saltabas Detrás de la Laura Manos a la obra Laura, ¿qué nos vamos a hacer? Manos a la ubre Me ayuden ahora A ordenar Claro que sí Es cierto Tenía ese pensamiento Usted ya había pensado En mi pensamiento No me decían Nosotros vamos a ayudar La verdad La ley es la ley Vamos a desordenar Y después ordenar Porque eso se hace primero Se desordena Para después ordenar La obra ya está en la cobija Sí, es que tiene que Tiene que apartar la leña De allí donde está Para ordenarla Para ordenarla bien Cuidando la leña La obra como no está guay Se está aprovechando Antes hubiera No hubiera nada Ahí estuviera calladito Ahí hubiera el viejo Cuidando la leña Ayer no le diera La obra a mi hermano ¿Quiere? Ah ¿Será que está Criando la leña Juana aquí a la orilla O será que cuida La obra a mi hermano No, no, no Nadie va a entrar Simplemente que eso sea Ajá No Y como ya está Comprendiendo 15 años La infota Vos ya a ver Como dice Quiero tener más cuidado No, yo le voy a encargar de levantarle la cola La cola al vestido A la obra La obra de 15 años Ayer como quise casarse Va a ir No, pero dice que ha soñado con un vestidito así Con una colita Dice que la cola le va a levantar Como quise casarse No, no No, no Allí los amigos Suscriptores van a ver el que yo me puse No 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 lo van a ver No No lo van a ver No dijo la Olga No 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 Ahí los suscriptores van a ver el vestido Que yo veo Es que decir no hay Así me contaron Allí van a ver los mis suscriptores Un video Que esta bicha ahí Bueno Mejor no hay que decirle Es una sorpresa Que lo busquen Y que lo vean Allí está todo Bueno ahorita Que deja el muerto Le queda 3 mil Es buena leña Pongo un chivirisco Eso es una tita Enciendo fuego Yo lo pido hasta donde la pongo Pongo un chivirisco Pongo un chivirisco Pongo un chivirisco Pongo un chivirisco Es que la luna Con el colvo Mide a los niños Pero no traerlo muy largo Ah cabal Es parejito Yo creí que con el lomo de Juan Juan El gran lomo que tiene Ay señor Esta palabra Bueno Laurita Y no quiere aprovechar este momento Para mandar algún saludo Ahí en especial Nosotros vamos a hacer esto Ah un saludito Para Dan Que es un amigo Que si me gusta Como Más como Me dice Porque él solo No me dice Laura No que Lau Pero él lo dice En una forma Bien Pero lo dice Es que no sé Cómo es que dice Pero Lo dice No dice todo Mi nombre No que solo le pone No le dice No le dice Laureta Lau No Laureta Lau me dice Lau 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 Si que tal el nombre Le dice Lau Si Si Saluditas para él Que tal el nombre Se le dio el número mío A algún suscriptor Si Él es Él es El amigo Tavo Ve un huevo Ve Por ahí está la mamá de Laura Y dice Cuidado con los huevos Que se lo tome Que se lo tome Va Agua Agua Qué rico Esa gallina Uy Qué rico Todavía te va a venir A no Esa gallina Esa gallina Esa gallina Esa gallina Esa gallina No Es que mi mamá Lo dice Por dos No Porque Yo no me lo voy a tomar Yo no me lo voy a tomar No 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 Esa gallina Esa gallina Esa gallina Esa gallina Ya está mistiada Ya Porque Tanto huevo Que pone Como está de gorda Esta No 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 Con razón La Laura Está tan bien Igual Imagina Ella debe haber sentido El sabor Que cuando Ella iba pasando Hasta Cascarón Anda La verdad Este yo todos los días hacía eso de tomarme un huevo crudo era poniéndolo en la gallina, lo agarraba es vitamina bueno Laura, ya que ya está llegando al final este video, quiero que usted lo despida pues decirle que gracias por ya estarnos viendo y por estarnos apoyando siempre que nos están apoyando muchísimas gracias y ahora que estamos aquí bueno pues entonces nos veremos en el próximo próximo